La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un tras pie necesito No me la creo, estoy emocionadísima, estoy muy ilusionada Happy Day to you El amor es tan caleidos, gótico, altera la realidad Como distinto, ¿no? O sea, se ve súper... No, estoy en blanco ¡Es bueno! ¡Oh, baby! No puedo esconderlo Siento en todo el juego la locura de tu amor ¡Oh, baby! Se me tuve mi pecho Arme como el fuego la locura de tu amor ¡Gracias!